¿Cómo va gente? Muy buenas tardes, bienvenidos acá de Fer Manga, yo soy Fer y hoy toca un video que si bien ya hice una vez, pero me lo viven preguntando constantemente me hacen preguntas como, Fer, ¿dónde vas a comprar los mangas? ¿dónde es el lugar ese que estás mostrando por las historias de Instagram? puede ser que esa gente sea gente que por ahí es de capital zona nord, zona sur, zona oeste y esa comiquería a la que estoy yendo, casi todos los viernes, si no es que todos los viernes últimamente en No Me Tenemos Son Mis Comics, acá les dejo la fotito del local del logo del local y lo que voy a hacer hoy, más allá de que ya lo hice una vez que fue tipo ir a comprar hoy voy a ir, voy a hacer el mismo video que hice la vez pasada tipo de ir al viaje, voy a comprar un par de cosas ya que estoy les muestro el local como es adentro y bueno, y hacemos un video de compra si quieren así que sin dilatarlo muchísimo más nos vemos a medida que voy viajando gente, nos vemos boludo, es impresionante se vieron a tormenta de la puta madre así que me conviene ir cuanto antes a veces Por favor boludo, como me encantan las plazas de San Fernando Son muy muy lindas Ahí está boludo, ahí está Hermoso Bueno, ya estamos acá dentro del local Acá muchas gracias a Nico y a Prezi Me regaló acá una de las promedas con las que van a empezar a vestir acá dentro del local Así que muchísimas gracias Muy bien, justo es el taller más grande y justo me entra De verdad estoy un toque gordo, pero vea, justo me queda clavado Y justo que estamos acá dentro del local Ya tengo acá un pedido armado Creo que vengo ya también para mostrar Ya tengo un poco de contenido ya grabado, un par de videos Me voy a ir poniendo ahí de fondo Y acá tiene todo lo que es la pared Acá lleno, lleno, lleno Todo lo que es la parte de Ibrea Todo lo que es la parte de Panini Como ya lo estoy mostrando en este mismo momento Acá es toda la parte que es más de OVNI Que tiene la parte que es de manga La parte que es de cómics Que de cómics no sea un carajo Así que ese Vamos por ese lado Acá es donde en general te van a poner todo lo que es las novedades Ya sea parte de cómics Parte de manga Merchandises que están empezando a tener a poquito La Router Fighter, por favor, comprenla porque se está buenísima Enfrente del mostrador Esto es lo que es cómic nacional No sé un carajo tampoco Así que mucho no puedo opinar Estos que son Funkos que empezaron a tener hace poquito A mi me encanta el Yoda bebé Hijo de puta, pero está buenísimo No soy muy fanático de los Pops Pero sí sé que la gente que los colecciona son fanáticos mal Y de acá de este lado Estoy llegando a la cámara ¿Cómo se le dice a todos estos? En Japón, hay un poco de todo Yo tampoco colecciono a estos Pero sí sé que también hay fanaticada tremenda con esto Así que todo un poco Ahí si querés más o menos Esto lo corto y lo pongo en la medida que estamos hablando El Percy de fondo es un genio Bueno, ya han mostrado un poco de lo que es el local Ahora sí Ya tengo como dije recién un pedido armado Que más o menos ya lo estuve separando Más o menos como para que tengan una idea Tengo acá algo a Doctor Stone Algo de Claymore que me tengo que poner al día Caguya también Todo Polini No sé si se habrán dado cuenta ¿Qué más tenía? Porque ya me olvidé Berser que lo tengo recontrolidado Y tengo que ponerme al día con esto O sea, tengo miedo de que se estén agotando los tubos Igual en Camus también quedé el 6 Que es el 6 que habían hecho Que tenían que reimprimirlo Porque había venido mal cortado Ok, vale el monster Ahí está Más o menos me voy con esto Bueno Ahora ya estamos aquí en la casita Muy linda ¿Qué vamos a hacer ahora? Ya que estamos vamos a empezar a mostrar todo lo que compré Vamos con la peña de bolsa Vamos con la peña de bolsa Ya que estamos A ver Ya que me puse al día Con Blooming to you Estamos 3 y 4 Que ya estamos a la mitad de la serie Porque son 8 No se olviden Va a ponerse en bolsa Tengo que ir poniéndome al día con Berserk ¿Qué? Jejeje Van por el 24 25 me parece Y yo sigo en el 18 con un pelotudo Pero como ahora estoy siguiendo muy al día ¿Qué quiero que le diga? Me pasa lo mismo O algo muy parecido Un gol en Camus Tengo 7 y 8 Pero ¿Cuál es el problema? Yo vi las 3 temporadas Que me parecieron excelentes Pero el problema con eso Es que en la tercera temporada Si mal no recuerdo Creo que llega hasta lo que sería El tomo 19 o 20 Entonces falta un montón Hasta que nos pongamos Con el anime Que serían más o menos Estamos en el 12 O sea, tenemos que esperar 8 meses más Para poner Encontrar cosas nuevas Algo que también me tengo que poner al día Es con Camus Tengo el tomo número 8 Y el tomo número 10 Porque el 9 ya lo tenía De antes Lo había conseguido por Facebook Que lo he Un feo que lo estaba vendiendo barato Y lo compré Y en la última bolsa Me encanta Porque siempre me ponen Los separadores Que le den Esto decía siempre Los termino repartiendo Es buenísimo Vamos poniéndonos al día Con Claymore Tomos números 12 y 13 El 14 ya salió Y el 15 está por salir La semana que viene Creo que es la semana del 26 Si no me equivoco Y por último Voy comprando Para ir poniéndome al día Con Doctor Stone Doctor Stone El tomo número 6 El tomo número 7 Con unos culazos de Boichi Y el tomo número 8 Así que salió el 11 La semana pasada Así que no estaría tan lejos De ponernos al día Pero Esas fueron las compras De esta semana Esta visita hermosa Ahora no tenemos zombies De vuelta Preferí ponernos Más al día con Panini Seguirá en cuenta Panini Por el hecho de que como Yurea ya aumentó No faltaría mucho Para que Panini en algún momento Se ponga Y diga Listo Gente nosotros Lamentablemente también Vamos a tener que aumentar Entonces dije Decidivamente Así como me puse al día con Yurea Y justo me aumentaron Me pienso poner al día con Panini Lo antes posible Antes de que me caguen Con un aumento Entonces Viene ahí gente Espero que les haya gustado Todo lo que fue el recorrido Me cagué de risa Con los chicos ahí Estuve hermoso ya Ustedes les pareció 20 minutos O El video les parece de 20 minutos Yo estuve como 4 horas Ahí con ellos Así que Les agradezco Como siempre No tenemos zombies Una gente hermosa Muchísimas gracias por haber visto el video hasta acá Dejen un like Suscríbanse En el comentario Porque siempre los contesto Y me encanta contestarlo Así que nos vemos en el próximo video gente Chao